No te entendí ni verga, no se ingles Tell me why Nadie tiene derecho a tocaros si vosotros no queréis Cállate, Soquet What the fu- Esto es una vipera, Kick No me dejas alternativa, estás castigado Pero papá Nada de pero papá Pero papá Nada de pero papá Pero papá Pero papá Nada de pero papá Pero papá